Hola familia, bienvenidos a un nuevo video, me da mucho gusto que estén acá nuevamente para un videíto más y hoy les voy a contar un poco acerca de la historia de El Salvador y como fue que nos independizaron ya que hoy es el 15 de septiembre vamos a estar celebrando nuestro bicentenario de independizamos de la corona española y esto pues da lugar para que yo les traiga un videíto nuevo para que ustedes conozcan un poquitito más de El Salvador y para que se enteren de cómo fue, de dónde surgió, cómo fue esto, que otros países se independizaron junto con El Salvador así que espero que les guste mucho este video y que no se olviden de suscribirse, de darle like y de comentarme por acá abajo así que este videíto se trata un poco de historia de El Salvador, nos vamos a meter en estudios sociales de verdad a mí me gustaba mucho esta materia así que espero poderles explicar así un poquito rápido y que se pueda entender cómo fue que El Salvador se independizó de la corona española y ahora somos un país pues libre, relativamente así que vamos a comenzar con este videíto En el siglo XVIII durante la época colonial, después de décadas de sometimiento bajo el dominio español las provincias centroamericanas motivadas por la independencia de Estados Unidos de Norteamérica y las ideas de países europeos como Francia en donde planteaban que cada individuo fuera libre e igual ante la ley surgieron rebeliones, resistencias encabezadas por los criollos con la idea de independizarse de la corona española ya que estaban cansados y molestos de pagar tantos impuestos al rey de España en El Salvador, el 5 de noviembre de 1811 se dio el alzamiento conocido como el primer grito de independencia encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arza y los hermanos Aguilar en San Salvador estos movimientos también se extendieron en las ciudades de Antiguo Nonualco Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejuta y Cojutepeque el 24 de noviembre de 1811 en diciembre de 1811 hubo dos lanzamientos en la ciudad de Sansuntepeque y Metapán el alzamiento del 24 de enero de 1814 ocurrió en San Salvador fue encabezado por Manuel José Arza y Pedro Pablo Castillo este no tuvo éxito y la mayoría de los líderes independistas fueron arrestados entre ellos Santiago José Celis fusilado por las autoridades españolas debido a la guerra de independencia en México y ante el temor de la pérdida del poder económico, político y social las familias más importantes de Guatemala elaboraron un plan pacífico de independencia el 15 de septiembre de 1821 el capitán general de Guatemala Gabino Gainza ante las autoridades civiles, políticas y religiosas firma de acta de independencia de las provincias de Centroamérica esta fue redactada por el hondureño José Celio del Valle y se conoció en San Salvador 6 días después algunas de las causas que los salvadoreños tuvieron para buscar su propia independencia fueron las diferencias sociales entre criollos y españoles el aumento de los tributos o impuestos a los pobladores de las colonias para financiar las guerras europeas de la corona española las colonias centroamericanas querían tener comercio en otros países no solo con España explotación injusta contra mestizos, indígenas, negros y mulatos acceso a ideas y soberanía y libertad que los motivaron a buscar su propia independencia estas fueron algunas de las causas internas que los salvadoreños buscaron para poderse independizar de la corona española y algunas de las causas externas a El Salvador fueron los cambios políticos en Europa como la revolución francesa donde la monarquía dejó de gobernar el rey perdió control de las colonias cuando Francia invadió España la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica fue un ejemplo para los criollos México consigue su independencia y esto motivó a Centroamérica a buscar su liberación el primer movimiento independista en San Salvador de 1811 conocido como el primer grito de independencia de Centroamérica fue una sublemación en contra de las autoridades de la Capitanía General de Guatemala a los finales del siglo XVIII la Intendencia de San Salvador se había mantenido como la principal productora de dañil en la región pero el monopolio comercial impuesto por las casas comerciales cuatemaltecas junto a la crisis económica y política que sobrevino a las colonias americanas del Imperio Español a inicio del siglo XIX motivó a los pobladores de la ciudad de San Salvador para lograr un gobierno autónomo el 5 de noviembre de 1811 los albedreños fueron liderados por un grupo de criollos encabezados por Manuel José Arce y los sacerdotes José Matías Delgado junto a los hermanos Aguilar los alzados lograron imponer a las autoridades coloniales y nombrar a sus propios dirigentes pero la revuelta no encontró respaldo en los demás poblados de la Intendencia por lo que la ciudad quedó aislada las autoridades de la Capitanía General de Guatemala enviaron una misión de índole pacífica para restaurar el orden de la localidad este movimiento fue también el primer intento de sublimación en la Capitanía previo a la Independencia de Centroamérica en 1821 se denomina Independencia de Centroamérica al proceso emancipador por parte de los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica los cuales a través de la firma de Acta de Independencia de América Central el 15 de septiembre de 1821 rompen lazos con el Imperio Español la entonces Capitanía estaba conformada por las entonces provincias de Guatemala Chiapas, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica la suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia del gobierno español la Independencia de Panamá se desarrollaría unos meses después entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821 el mismo día que fueron recibidas las noticias desde San Salvador el cabildo guatemalteco expresó su sorpresa y preocupación también organizó una diputación con el fin de calmar los movimientos populares la cual emplearía todos los medios de la prudencia dicte y parezcan convenientes Bustamante aceptó la sugerencia y propuso como diputado a José María Peinado considerado afín a las ideas liberales y progresistas le acompañarían José de Aicicena como el nuevo intendente de San Salvador a la comitiva se sumó Fray Mariano Vidaurre mientras tanto por esos días llegó a la intendencia en San Salvador el liberal guatemalteco Mateo Marure padre del historiador Alejandro Marure con cartas de recomendación de Manuel Aguilar tras un encuentro en mexicanos con Nicolás Aguilar pasó a la ciudad donde se entrevistó con los líderes del movimiento allí discutieron el movimiento de armas y dinero necesarios para cualquier enfrentamiento bélico que en ese momento eran insuficientes Marure ofreció reforzar con un millón de pesos los salvadoreños se mostraron alegres ante la propuesta pero Delgado preguntó al guatemalteco ¿cómo lo conseguiría? éste respondió con una extraña solución que iban a secuestrar a una persona y por ésta le darían el millón de pesos bueno amigos y éste ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido un poquito más acerca de El Salvador y de todo lo que se refiere a la independentización de El Salvador muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en un siguiente video adiós